Yo estoy acabada muy lejos de donde nasi Tu ser río grado, el poder que viví, mi madre santa, mi bendición es de ti, y mi reina me soñó con ti. Yo ya me voy, a la tierra donde las vi, esta no hay viejos, ni el mar que está ahí. Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir, realicé mis sueños, y mi pueblo quiero morir. Y aquí en la fuente de Xistieta, compadre, eres bienvenido, pariente, y arriba la familia de San Juan de San Juan. ¡Vamos a los felices, compadre, vamos a los felices! ¡Vamos a los felices, compadre! ¡Vamos a los felices! ¡Vamos a los felices! ¡Vamos a los felices! Yo ya me voy a la tierra donde nací, en el pueblo viejos y a mi amada que me extraí. Yo ya me voy a la tierra donde nací, en el pueblo viejos y a mi pueblo viejos.